Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Lo mismo, ¿no? Pero hay casos muy interesantes y entre ellos este que ocurrió, no sé si en el 96 de Virginia, que es una región en Brasil, donde se estrelló precisamente una nave y salieron los seres que la estaban tripulando. Y no sé si uno o dos de estos seres fueron tomados por el ejército brasileño. Entonces, hubo muchos testigos también que vieron a estos seres, por eso es que salen estos dibujos con los que estamos mirando, por estos testimonios de las personas, ¿no? Este año se estrenó un documental muy interesante que se hizo, afortunadamente, ya tomando en cuenta el caso de Virginia. Ya haciendo una investigación al respecto, les digo que es uno de los casos, a mí se ve hasta más impactante que el de Roswell, ¿no? Porque, pues, aquí hubo un estrellamiento, hubo sobrevivientes, fueron tomados por el ejército. Y este documental que acaban de sacar, pues, habla al respecto. Vamos a ver nada más un poquito de este documental para que, pues, más o menos tengan una idea. Es en inglés, pero tiene ahí subtítulos, que no son en español, pero tiene subtítulos en inglés. Este, así que vamos, vamos a echar un vistazo de este nuevo documental del caso de Virginia. En 1996, los pueblos de Virginia, Brasil, observaron un evento de un UFO que cambiaría sus vidas para siempre. Solo que el planejaba, y atiriendo lentamente a su actitud y caminando. Call it another Roswell, si te dirá. Es un vehículo que se cayó, que tenía vehículos en el asiento. Pero que no podrían admitir la verdad, la población entra en colapso. Nada tenemos a esconder. Finalmente, los factos serán revelados. El caso de Virginia es considerado el secreto más bien detenido en los círculos militares del Brasil. Mi objetivo aquí es poner una claridad en lo que pasó en la Virginia, Brasil, en enero de 1996. Dos extraterrestres extraterrestres fueron capturados y después, posteriormente, fueron llevados al hospital. Los witnesses son algunos de los testimonios más comprobantes que he escuchado. Mi nombre es Carlos de Sousa. Mi nombre es Cato Xavier. Mi nombre es Liliane Silva. Mi nombre es Valquira Silva. Y en 1996, yo vi una criatura extraña allí. ¡Action! Está interesante, les digo, porque es un caso muy importante que ocurrió en el 96, mucho más reciente que el de Roswell, del 47. Y donde hay testigos todavía, ¿no? Las tres mujeres que vieron al final eran niñas en aquel entonces, jovencitas, que miraron a estos dos seres en esa pared ocultándose, ¿no? Después del accidente. Fueron llevados dos seres al hospital por parte del ejército. En fin, les digo, es un caso muy interesante este de Virginia, que, pues, gracias a los investigadores en Brasil, entre ellos J.J. que llevó a él, ha sido uno de los que más ha promovido, ¿no? La investigación de estos casos. Y hay otro caso también muy interesante ahí en Brasil, donde ovnis dispararon a la población. También es un caso bien, bien interesante. Y ahí estuvo el ejército. Todo el capitán habló con la gente que estaba siendo atacada por ovnis. En fin, hay casos muy interesantes que, desafortunadamente, pues, como no ocurren aquí en la Unión Americana, pues, no se les da la importancia y la investigación que deberían de tener estos casos que son realmente increíbles y que han ocurrido en diferentes partes del mundo, incluyendo Brasil, ¿no? Entonces, pues, vamos a estar pendientes a ver si sale, en dónde sale el documental para poder echar un vistazo, pues, a esta información del caso de Varginia. Déjenme comentarles que, no sé si tengas algo que mostrarles a los dos lados, si no, vamos con los videos. Pues, nada más que si desean un producto de la tienda de Aiden Legacy, ya me preguntan, podemos realizar lo que es una videollamada. Le gusta todo lo del fenómeno ovni. Pueden, este, aquí encontrar fotografías, cosas coleccionables, información 562-367-9913. Y no se les olvide compartir los videos, suscribirse al canal, darles like, y si hay posibilidad, pues, también compartirlo en sus redes sociales. Bueno, así que pueden llamarle a Gladys en estos días, en tres semanas, si desean algo de la tienda, para que les dé un tour por la tienda en una videollamada y les pueda mostrar lo que tenemos. Y en dos, tres días ya esté en su casa, si usted vive aquí en la Unión Americana, el producto que usted ordene. Así que es muy fácil que usted pueda ordenar productos de la tienda de los venados. Como dice Gladys, es una manera de apoyar también, pues, el programa, las transmisiones y lo que estamos realizando para todos ustedes. Los Desvelados con Víctor Camacho regresan con más en Cuestión de Minutos. ¡No te vayas! ¡No te vayas!